La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, se reunió este martes con productores avícolas de Río Negro y con el senador nacional Alberto Huertin-Nec, para discutir y coordinar instrumentos de asistencia financiera y crediticia para MIPIMES que han sido afectadas por la influenza aviar. Tenemos la responsabilidad de ayudar a todos los sectores económicos, pero especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas que sufren eventualidades catastróficas que ya han generado pérdidas millonarias para miles de productores. Somos el banco público más grande del país y tenemos esa misión, enfatizó Batakis. En este caso particular, el banco no puede ser ajeno, agregó Batakis en un comunicado. El Banco Nación reafirma su rol de apoyo a los sectores productivos y su voluntad de acción frente a las dificultades que puedan acaecer en las empresas argentinas, habiendo ya puesto a disposición 5.000 millones de pesos para financiar a productores agropecuarios afectados por la sequía y las heladas. Participaron de la reunión también el director del Banco Nación Argentina, Martín Pollera, y la gerenta de Investigaciones Económicas, Karina Angeletti, los productores Juan y Norberto Mayonchi y Emiliano Di Bona.